Tengo aquí mi dictamen que nos dieron allá en Insurgentes, de que pasaron, es que revisar y todo, pero pues no sé qué va a pasar, no, hasta ahorita no nos han dicho nada, nos dijeron que iban a venir otra vez, porque nos van a dar otro dictamen a donde nos van a decir si realmente podemos seguir aquí, o nos van a reubicar, o no sé, qué va a pasar. Algunos de nosotros queremos mejor reubicación, porque pues aquí si ya no se puede vivir, pues que nos reubiquen en otro lado, en cualquier otro lugar, pero menos aquí. No me fui a campamento, porque pues mi casa, gracias a Dios, no, en los muros no les pasó nada, pero pues el sursuelo estamos sobre cueva, sobre hueco, pues, porque se oye ruido debajo de la tierra, como que algo se está cayendo, como arena o algo así, como en la noche ya está todo silencio, se escucha, como que se va deslavando la tierra, o no sé, quién sabe, pero se escuchan ruidos. Ahorita aquí ya tengo como, pues casi 30 años, ya tengo años aquí viviendo. Nos censó el gobierno, porque nosotros venimos de Valle de Luces, y el banco compró el terreno, y nosotros pagamos a mensualidades, pagamos al INVI, en aquel entonces era el Fibidezo, pero me dicen que ahorita ya el Fibidezo ya desapareció, y que no sé qué tanto, pero ya en el INVI ya precisamente estoy viendo lo de mis papeles, liberando mis escrituras, que me las liberen, porque de hecho de que terminé de pagar, ya tiene tiempo que terminé de pagar, tiene años, que dijeron que iban a mandar otra vez para que volvieran a revisar el subsuelo, que de hecho estaban diciendo que quieren que nos lo hagan pues gratuito, porque pues nosotros no tenemos dinero, y pues no lo tenemos, y queremos que, pues ahora sí que por parte del gobierno que nos haga de favor, de que nos vengan a hacer el dictamen, para estar seguros, porque pues aquí estamos temerosos, en cualquier momento, pues se puede volver a mover la tierra igual, y pues me hundo con toda la casa, o vaya hasta saber, gracias a Dios esta vez la conté, pero quién sabe para la próxima.